Este es un tutorial que muchos me pedían y que lamentablemente no podía darles porque todo dependía de la aplicación, hasta que por fin liberaron una forma ingeniosa de crear tus propios filtros para TikTok desde la app. No será necesario descargar nada, ni siquiera Effect House. En este tutorial te explicaré todo el detalle. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Has visto estos famosos filtros donde te cambian la apariencia y la escena por completo? Y lo mejor de todo es que cambia por completo en pocos segundos. Esto fue hecho a través de la inteligencia artificial y gracias a una plantilla. La plantilla se llama Stylized with AI y quizá no sea tan fácil de encontrar. Así que una de las formas de hallarlo es entrando el perfil de uno de los creadores que han usado esta plantilla. Por ejemplo, puedes entrar a mi perfil, emiliusbgs, y luego entrar a la opción Filtro. Aquí encontrarás todos mis efectos. Debes buscar este filtro, el que hice sobre Mario Bros. para acceder a la plantilla debes hacerle clic aquí. Por ahora hay un solo vídeo. Tienes que hacerle clic en esta opción de plantilla. Para trabajar te saldrá un recuadro donde escribiremos nuestro prom. Escribiré algo relacionado a Barbie la película. Hacemos clic a crear y mira la magia hacerse realidad. Perfecto. A ver, haré otra foto. Genial. Le damos tap al botón grabar y la plantilla hará el proceso y la animación. Listo. Sigamos adelante. Si te sale esta pantalla así, sin que mencione el filtro, significa que debes hacerlo de nuevo. A veces esta plantilla no funciona correctamente. Tiene que aparecer de esta forma. Acá lo tenemos, así debe aparecer. Escribamos una descripción y lo publicamos. Cuando lo publiques, luego de unos minutos deberá aparecer tu filtro. Y ahora sí, ya puedes compartir con más personas tu primera creación. Y por supuesto, puedes también hacerte viral. Siempre debes elegir una temática muy popular y el resultado artístico debe ser de calidad. O al menos tiene que dar risa. Este es otro ejemplo, esta vez relacionado a vampiros. Sigue el mismo proceso. Y no te olvides de probar y testear tu prompt varias veces, porque tienes la capacidad de ser más específico para conseguir el resultado deseado. Por si fuera poco, en tu perfil de Fethouse saldrán las estadísticas de tu filtro. Si llega a ser popular, tendrás métricas muy interesantes. No te preocupes si te pierdes en esta parte. Te dejaré un link de referencia en el primer comentario. ¿Qué te pareció esta experiencia? Creo que es una forma ingeniosa de incentivar la creación de filtros en TikTok. Ahora, si quieres hacer experiencias más potentes, uniendo filtros generados por AI, tengo un tutorial súper completo para que sigas creando proyectos de calidad. Y también no me quiero ir sin recomendarles mi otro tutorial donde explico cómo subir tus primeros filtros. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!